Pues bienvenido, Carmelito. Mira, vete practicando por allí con la fregona. ¿De dónde ha sacado ese personaje? De una agencia especial que hay para gente que no quiere comprar a nadie. Es como un refugio de perro, pero sin sacrificarlos a los estés. ¿Y por qué no contactamos a alguien normal? Porque entre nos cuesta 300 euros y encima de grava. ¿Pero no tiene dientes? Parece que me estábamos a coger para los de la fregona.